una de las secciones más útiles que tiene nuestro nuevo panel sonic panel es el de estadísticas que ayuda a que sepamos cuántas visitas estamos teniendo entre otras especificaciones aquí te mostraremos cuáles son de forma detallada en la barra lateral tendremos una sección llamada estadísticas que la veremos de esta forma en a consumar y libre podremos ver un gráfico del resumen diario y en vivo de nuestros oyentes el uso de disco duro el uso de banda ancha nuestro bitrate porcentaje de uso del cpu y el uso de memoria ram a continuación tenemos el bio desk barra hd de usaje que se compone de un gráfico con la información de la capacidad de nuestro disco y cuánto hemos utilizado y debajo podemos ver con qué lo estamos ocupando diferenciado por playlists inglés y auto luego viene el apartado radio listeners grafical donde tenemos un gráfico de barras con la cantidad de oyentes diarios y semanales además de un promedio de los oyentes mensuales también informa cuando se renuevan las estadísticas en radio statistics live tenemos una lista con la información del stream como lo que se está reproduciendo en el momento el reproductor y versión que estamos utilizando el número actual de oyentes el pico de oyentes que tuvimos oyentes únicos el límite de oyentes que podemos tener en nuestra radio el bitrate y el encoder debajo tenemos información general de la radio como el url y nombre de la misma por último tenemos radio listeners google maps y aquí podremos ver un mapa interactivo que muestra donde están escuchando nuestra radio y y y y y y